Muy buenas a todos amigos de El Pescador TV Nuevamente en Luján Pesca Queríamos mostrarles un poco de toda la variedad que hay en reels para la pesca del pejerrey Por suerte esta temporada explota el pescado en todos lados Y por eso no te puede faltar tu rey favorito Estoy seguro que dentro de todos estos alguno vas a encontrar Estamos hablando de primeras marcas como Kuma, Caster, Eagle, Clow, Albatros y muchísimas más Cualquiera de estos reels los podes obtener en 3 o 6 cuotas sin interés Y hacemos envíos absolutamente a todo el país Si no te llevas alguno es porque no queres, no hay excusa Nos vemos gente